Los Guayos TV presenta Plan Vacacional Comunitario 2014 Así contagiados de alegrías, ritmo y diversión Se despiden de Ecoaventura 2014 Los pequeños de la casa del sector 3A de las Agüitas El día amaneció lluvioso Pero aún así las damas del Consejo Comunal Se pusieron los pantalones y armaron un tordo Para que el equipo de Los Guayos TV Y la voz de los Tacarihuas 99.7 FM Pudieran realizar el programa en vivo Los niños y niñas muy contentos realizaron gincanas Para disfrutar de este último día desde su sector Con sus caritas llenas de emoción Se acercaron a la mesa de transmisión Para dar gracias por esta semana de sano entretenimiento ¿Has venido sola o con hermanitos? El vídeo es un descanso de la mesa de 1000 ¿Has venido su atención? Comunitario 2014 El programa en vivo de los presentes y desde allí reportó para los guayos tv y la voz de los tacarigües a ver cómo se encuentran todos estos niños bien aquí tenemos una de estas espectaculares recreadoras a ver tú no me dio apellido cuéntanos cómo ha sido tu experiencia dentro de este plan ecuaventura 2014 acá directo desde las Agüispas 3A bien cariño, aquí estamos haciendo todos los niños a ver si los animan con una de esas chicanas cómo sería una canción que me da la calabrina, me da la calabrina me da la calabrina, me da la calabrina me da la calabrina, me da la calabrina me da la calabrina ok bueno, un abrazo para ustedes mismos después de mi y para repetir después de mi todo, todo, todo lo que hagas todo, todo, todo lo que digas todo, todo, todo lo que digas cuando salimos a la calle la gente no pregunta de los guayos tv que se ha hecho presente los guayos tv presento y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!